Nosotros en casa, nuestra obligación va a ser ganar el partido, eso es indudable, así que estamos preparados y listos para encarar un rival complicado como siempre ha sido Chivas. Favoritos sí estamos porque estamos en casa, prácticamente por eso pasa a ser favorito, pero al final de cuentas jugamos 11 contra 11, ellos sí se reforzaron bien, yo espero que nosotros salgamos un poquito mejor, por lo que tenemos en cuanto a tiempo de acoplamiento que ya traemos prácticamente al mismo equipo desde el torneo pasado. Va a ser un partido atractivo por la forma que, como tú mencionas, nosotros venimos jugando, a pesar de que es solo la primera fecha, pero ellos también tienen gente de calidad como para pensar que se pueda brindar un buen espectáculo y ojalá sea con goles. Tienen un equipo muy competitivo que seguramente va a estar mejorando cada vez, no más que ojalá lo hagan a partir del domingo. Ahí está el técnico de los Pumas de la universidad. Vamos a ver, frente a Chivas me parece que en el papel Pumas es favorito, por lo que mostró el viernes, tomando la referencia de la jornada de los Pumas, es amplio favorito sobre Chivas. Se vio con más idea, con más punch y sobre todo una chica ludoña muy conectada. Físicamente quizá mejor que la temporada pasada. El propio Ismael Sosa, ¿no? Y Britos que encaja muy bien en el esquema que plantea Trejo. Yo no aceptaría eso de campeón favorito. ¿Por qué? Porque los equipos son muy irregulares en los arranques de torneo. Sí es que se vio mejor en el partido anterior, pero ahora hay que verlo en casa al mediodía. Y a esa hora entrenan. Le entrenan a las 10 de la mañana. No, pero sí le ayudó mucho el jugar de noche ese día. La verdad se vio otro... Pero Chivas, no me digas que... Pero creo que hoy Trejo lo decía en la conferencia. Yo no sé si pasa por lo físico, porque es un mito siempre que se habla. Pumas y jugar a tal noche. A ver, aquí hay un hombre que conoce de ese tema. Tú. Y que tienes al final gente conocida que ha estado en Pumas. ¿De algún momento de alguien de Pumas llegó el reclamo que físicamente nos cuesta trabajo a las 12 del día? Es que voy a ver con Romagnoli, con Ludoña sin estar en forma física, con el regreso de Cabrera, o sea, recién de la lesión, ¿no? O de la recaída que tuvo. Con la primera de Sosa, ¿no? Picolín, los extranjeros que les costaba en lo físico, la Sosa del día te acababa. Ahora, como ves al equipo, como lo viste el viernes, ¿también crees? Veo mejor condición física a Ludoña. Lo que más lo basta con unos kilos menos. A Sosa lo veo más integrado. Yo creo que sí le va a seguir pegando, porque sigue jugando Romagnoli. Y ahí es cuando... Cuando el equipo va a la venta. Pero yo creo que este equipo jugando de tarde o noche correría más. ¿Sabes qué decía Trejo hoy? Que la llegada de Ariel González a la institución ha sido un plus en lo físico para el equipo, ¿eh? O sea, la pretemporada le hicieron muy bien. Yo creo que sí. Pero también Gustavo León Bruno es un gran preparador físico. Pasaba más por el tema del futbolista. Pero que llegaban tarde. Y que llegaban tarde. Aguante que a Puma han llegado muchos tarde. Cierto, sí, sí. En la realización pasada. Todos llegaron tarde. Romagnoli no sabía qué onda. Bueno, hasta el presidente llegó tarde. Hasta el presidente llegó tarde. Ahora, por ejemplo, gente como Sosa ya están más adaptados al ritmo del fútbol mexicano. Que eso también es importante. A veces decimos, ¡ay, no es cierto! Sí, sí hay que adaptarse al ritmo del barrio. Y a la misma altura también de la ciudad de México. Bueno, pregúntale al zurdo, Aníbal Zurdo, este. Que dice que no puede poner la altura, se ahoga. Que marea, ¿no? Que además dicen que los efectos de la altura, después de tres semanas, ya el cuerpo los empieza, ya se adapta el cuerpo a... Después de tres semanas. Después de tres semanas. O sea, fue el ante Teo Gutiérrez, por ejemplo, cuando vino, de Teo Gutiérrez, que lo ponían unos ratitos y los primeros partidos jugaban unos minutos. Pero tal vez el colombiano es diferente. Y estaba en el centro del campo, hacia arriba. Y él venía de Colombia, ¿no? Sí. Sí, sí venía de Colombia. Sí, ahí viene muy similar. Pero sí creo, pues lo de Aníbal es una exageración. Sí, lo de España es prácticamente 200, 300 metros, nivel del mar, ¿no? Exactamente. Y hoy Pumas anuncia la llegada de un refuerzo más. Central. Central argentino, Francisco Dutari, unos 86 metros. ¿De dónde viene este equipo? De Rosario, ¿no? De Rosario, sí. No sé si esto ya da para un poquito entender que puede ser el fin de Verón. No. Ya de una era para... ¿No? ¿De 26 años? No. Ahí es no. El argumento de Mario Trejo es que el torneo pasado le sufrieron con las lesiones de los centrales. Es que si uno de los dos... De mexicano, ¿no? ¿Eh? Verón ya juega... Ya, ya juega con pasaportes mexicano. Si uno de los dos lesiones tienes que activar a Fuentes como central o jugar en línea de... Exactamente. Y a la supuesta cuatería no está Belarde. Claro. Sí. A veces te crean muchas dudas este tipo de refuerzos. Es que Dutari es un equipo medianito. Viene de Rosario. Bueno, 2008 que debutó, estaba en el ascenso. Sí. Y Rosario, Central. Talleres, Atlético, Rafaela, Tucumán. Estuvo en el ascenso del año pasado. ¿Quién? Rosario, Central. No. Ah, no, ya estaba en primera. Tienes razón, regresó. Regresó. Regresó, regresó. Sí. Regresó. Yo no sé si esto de la situación que tienes hasta septiembre para fichar jugadores de otra asociación nacional te beneficia. A poco se le hace falta. Acuérdense que se fue Belarde. Sí, pero te ayuda... De por sí te ayuda... A ver, porque para empezar, la adaptación. Ah, sí, no. Ya este hombre... Este ya lo... No cuentas para... No para el domingo, para este partido. Para el 15 días no cuenta. Este es relevo para todo el torneo. Esto es relevo para todo el torneo. Él va a jugar menos que se lastime uno. Y viene en calidad de refuerzo. Es que ahí entonces tienes que valorar qué te conviene más. Traer de último un extranjero corriendo o desde el draft buscar a uno mexicano de esa misma edad. Ahora, mi pregunta es... En Pumas... No hay un central. No hay un central en la sub-20. No hay un central en la segunda división que puedes decir. En lugar de gastar en este hombre, que es mucho, regular o poco, promuevo. Fernando Quintana. Son los que están. Se fue el otro chico a España. ¿Cómo se llama el que se fue a España? Se acabó de ir uno a España. Estuvo un central. Quedan unos hermanos. Bueno, se acabó de un chavo que estuvo entrenando con el primer equipo y no le dieron ahí. También tocó un partido de Copa donde al zurdo Morales lo tuvieron que habilitar en el central. Gustavo Ramos. O sea, Gustavo Ramos está en la segunda división perdido. Está en la segunda, perdido. ¿Qué tiene cualidades? Uy, no me acuerdo el apellido. Son unos hermanos. Uno juega de medio y uno juega de central. Se fue a España. Se fue a España porque aquí no vas a jugar. Ah, pues Agaruzo fue en la segunda de España a jugar. Pero bueno, también la finalidad es que redondezas un plantel. Si tienes una laguna ahí, tienes un presupuesto, se usa. Ahora, hablamos bien de Pumas. Pumas no es para... Tengo un presupuesto y voy por un argentino. No, pero un mexicano. Bueno, pero a ver, Luis, si vas a ir por un argentino, ¿lo haces bien planeado desde antes para que llegue? Para que esté toda la pretemporada. Exactamente. Para que esté la jornada uno. Y que no esté ahí corriendo como ya sucedió, como lo decíamos, con Sosa y con Sosa. Además, en Argentina no ha arrancado el torneo. Están los torneos de Copa y están ahí partidos amistosos. Viene de una pretemporada igual este chico que llega. Yo no sé si por ahí estén traicionando esa esencia de Pumas. Sí, yo digo que sí. Que la traición, que ya salió recientemente, hace unas semanas, de la dirección de Fuerzas Básicas, este hombre que estaba. Ah, Bantolrá. Jorge Bantolrá. Jorge Bantolrá y Memo Vázquez, padre, volvió a tomar el mando. Volvió a tomar el mando de las Fuerzas Básicas. De las Fuerzas Básicas. Que es el gran formador de Pumas en los últimos años. Ese ha sido el tipo que... Eso sí hay que reconocerlo. Si estás hablando de traicionar la filosofía, la han trancionado entonces ya de un buen tiempo. No, pero hay que subrayarlo cuando vuelva a suceder. Yo insisto, está Toño García, está Luis Ferra Quintana, etc. Pero acá no se la quiere jugar con ellos. Es como ese caso del mediocampista Romario. Así se llama el chico que juega en las Fuerzas Básicas. Termina sin tener un lugar con Cabrera, con Romagnoli, está Espinoza. ¿Cuándo va a jugar el chavo hoy? Sí, lo más destacado de Pumas en los últimos torneos... Sí, Leandro, ¿no? Sí, Leandro. Sí, Leandro. Me parece Roberto Ramírez, que ha sido una de las grandes aportaciones de la cantera de Pumas. Pero, ojo, el chavo ya lleva campeón de goleo en las divisiones menores desde hace rato. Claro. Y cuando lo meten es efectivo el chavo. Y da porque no ha tenido 9, no le ha pegado. Pasó Cacho por aquí, ¿no? Pasó Tito Villa. Tito Villa jugó. Bueno, estuvo en Pumas. Estuvo en Pumas. Para los que decían que era la gran solución que nunca tuvo que haber salido. Y que hablaban de que era el nuevo ídolo de Pumas. El mismo grande Herrera que lo enviaron a que jugar en otro club y no ha pasado todavía. Isasola. ¿Dónde está Isasola? En San Luis, ¿verdad? En el ascenso Isasola. Viene a estar parado. Porque estuvo en Querétaro y después paró. Pero el Querétaro lo había agarrado Chivas USA y resulta que se durmieron y se les acabó el registro y no lo pudieron meter. Terrible. Bueno, en fin.